¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy Inferi y bienvenidos a un nuevo vídeo. Ayer fue la conferencia del señorito Jason Blandel y bueno, demás personas que estuvieron hablando sobre zombies, estuvieron hablando sobre Call of Duty zombies en general, cómo inició la historia, el inicio del proyecto de los zombies y después cómo fue evolucionando hasta empezar a hablar sobre Call of Duty Black Ops 4. Hay cosas interesantes, obviamente todos nos esperábamos al menos un vídeo, un tráiler, alguna imagen nueva, no hubo nada de eso, tendremos que esperarnos hasta la Comic Con. Pero bueno, como digo, se dijeron cosas muy, pero que muy interesantes que vamos a comentar en este vídeo, vamos a hacer un resumen de lo que fue la conferencia de ayer, os dejo el enlace en la descripción por si os perdisteis la reacción y empezamos. Bueno, pues como digo, Jason Blandel empezó pues hablando un poquito sobre el origen de los zombies, sobre la historia, cómo empezó siendo un proyecto en el que trabajaban unos cuantos de cada uno de los departamentos, pero a medida que iba avanzando el tiempo, cada vez más y más gente quería enfocarse y trabajar en los zombies hasta que ha llegado un punto en el que todo el mundo dentro de Treyarch, dentro de la compañía, quiere contribuir en algo en este fantástico modo de juego. Pero todo esto lo obviaremos, todo esto de, bueno, el rato que estuvieron hablando y demás sobre la historia de zombies, los orígenes, lo dejaremos pasar y vamos a ir a lo verdaderamente interesante, y es que Jason Blandel nos dijo que aún hay easter eggs que no se han encontrado. Obviamente no son easter eggs grandes, no son easter eggs de mapa, sino que son mini easter eggs y tampoco va a decir dónde están. Sabemos que Treyarch, bueno, y Jason Blandel en general nos han metido alrededor de infinidad de easter eggs durante todos los mapas de zombies y la historia de zombies. Y bueno, una vez más, lo que ya sabíamos, porque esto nos lo iba diciendo desde hace por lo menos 3 o 4 años, aún hay easter eggs que no se han descubierto, mini easter eggs, notas, etcétera, que están por ahí escondidas. También ya pasando al tema de Call of Duty Black Ops 4, Jason Blandel nos dijo que lo más grande que querían hacer en este Call of Duty Black Ops 4 era comenzar una nueva historia, que no se querían estancar en la vieja historia, que querían coger todo lo que habían aprendido con la historia de los primis y aplicarla a una fantástica y gran historia que la tengamos aquí por mucho y mucho tiempo. Obviamente ellos saben que es complicado hacer esto y él mismo nos lo comenta, que ellos hacen lo que creen que es correcto, pero que saben que los fans quieren otra cosa y que intentan buscar, por así decirlo, una estabilidad entre lo que nosotros queremos y lo que ellos quieren. Ahora mismo pues la cosa sería nosotros queremos que continúen la historia de los primis o que la terminen, mejor dicho, como debe ser terminada, pero ellos quieren continuar o empezar una nueva historia, por lo que están intentando buscar un balance en esto, en mantenernos a nosotros contentos y hacer lo que ellos quieren hacer. Así que más adelante veremos más detalles sobre esto que nos comenta aquí. También nos comenta ya sobre Voyage of Despair y el mapa de nuevo, que son los nuevos de la historia que han creado en este Call of Duty Black Ops 4, que son dos puntos claves de la nueva historia, pero que de momento no dicen en qué parte de la línea temporal se está llevando a cabo. Es decir, al parecer nos van a explicar la historia nueva de una forma parecida a la historia de los primis. Vamos a tener mapas, vamos a vivir historias, aventuras, pero seremos nosotros quienes tengamos que ir atando los cabos poco a poco. No nos van a decir, esto es el principio, esto está aquí, esto está así. No, o sea que de inicio prácticamente no veremos nada de la historia, no sabremos demasiadas cosas de la historia, sino que será seguramente dentro de uno o dos juegos más, cuando empecemos a hilar los cabos, cuando empecemos a atar el inicio, el fin, esta línea temporal, tal, y al parecer, pues esta historia también va a enfocarse mucho como en cosas que habíamos visto con la historia de los primis. O sea, que va a ser una historia con temas de viajes interdimensionales, con diferentes líneas temporales y demás, y es algo que me mola porque es un tema que para los zombies queda niquelado, o sea, queda perfecto para crear una historia de zombies, y me alegra escuchar esto de la boca de Jason Blandel. Nos dice que el mapa Classified está basado en el Pentágono, el mapa extra que tenemos en cualquiera de las ediciones especiales, efectivamente, es la remasterización del mapa The Five, aunque él nos dice que está basado en el Pentágono, no nos dice que sea una remasterización como tal, puede ser como Blood of the Dead, puede ser un remake, además tiene un nombre distinto, tiene el nombre de Classified, no se llama Five, o sea, Classified es el nombre del mapa, ¿de acuerdo? Y esto mola, esto mola porque tendremos Five de regreso, Five de vuelta, pero distinto, cambiado, no lo veremos tal cual lo vimos en Call of Duty Black Ops 1. Otra cosa interesante sobre esto es que nos comenta que cuenta con la tripulación original de zombies, es decir, Takeo, Nicolai, Dempsey y Richtofen Ultimis, los viejos, los que nos acompañaban las aventuras en Call of Duty Black Ops 1, con los que destruimos la tierra desde la luna y una de las teorías, como nos dicen en el siguiente punto, es que Classified también forma parte de la historia, al igual que Blood of the Dead, es decir, que Blood of the Dead es un punto en la historia, ahora veremos más adelante este tema, y que Five, o sea, Classified, también va a formar parte de la historia de los primis y nos va a explicar cosas de la historia de los primis. Hay una teoría por ahí que se está, pues, comentando mucho, que es que podría ser el mapa que conforme después de lo que hacemos en Moon, es decir, esto sería muy fuerte, gente, o sea, ocho años después, Moon salió en 2011, en agosto de 2011, ocho años después estaríamos viendo la continuación del mapa de Moon, la continuación de lo que hacemos en Moon cuando destruimos la tierra, nuestros personajes originales se volverían a meter por el teletransportador viajando al Área 51 y de ahí irían al Pentágono, donde manejábamos a los presidentes en el mapa de Five y, bueno, a Fidel Castro, pues ahora veríamos o lo manejaríamos, ¿no?, en el mapa, los personajes que usaríamos para manejar este mapa serían los Ultimis, y es muy, pero que muy interesante, lo más interesante de todo esto, lo que más me llama la atención es que, bueno, Traearch también ha recalcado mucho que este juego es un juego muy importante, que se lo han trabajado mucho, que han hecho muchas cinemáticas, y yo, o sea, tengo como muchas ganas de ver cinemáticas actuales con los personajes, por ejemplo, con los Ultimis, o sea, tenemos muy pocas cinemáticas con los Ultimis, por no decir que quizá tenemos la única en The Giant en la que sale Rectofen Ultimis, pero, por ejemplo, no hemos visto en forma de cinemática el mapa de Moon o el mapa de Five y me gustaría mucho, de verdad, o sea, tengo muchísima curiosidad por ver la cinemática inicial de cada uno de estos mapas para ver cómo lo han hecho, o igual nos meten cinemáticas también al finalizar los easter eggs que pueden estar muy interesantes y realmente, o sea, creo que aún no somos del todo conscientes de lo que se nos viene este año, o sea, es que tenemos cuatro mapas de zombies de inicio, que es una brutalidad, y no cuatro mapas tipo de Atopsacar y tal, no, o sea, cuatro mapas completos con easter eggs en cada uno de esos mapas, y bueno, o sea, es una auténtica pasada. Vamos a continuar, referente a Blood of the Dead, perdón, nos dice que continúan con la historia del equipo de Origins, es decir, los primis, pero no dicen en qué punto de la línea temporal estamos, es decir, no sabemos si estamos después de Zetsubunoshima, si estamos después de Revelations o si estamos en cualquier otro punto de la historia en otra línea temporal o algo parecido, simplemente nos dicen que sí, que efectivamente continuamos con la historia de los primis. Y ya para finalizar este mini apartado, nos dicen que ubicaciones de mapas de zombies podrían aparecer en el mapa del modo de juego de Black Outs. Esto está guay, ¿vale? Está guay porque, joder, podríamos ver en el modo de Battle Royale de Ola Cops 4 un Shangri-La por ahí, por ahí suelto, o un Nack de Lan Totten, o sea, es, es... Yo tengo mucha curiosidad también, o sea, de verdad, o sea, siento que no nos han enseñado prácticamente nada referente a zombies o a cosas relacionadas con zombies en este Call of Duty Black Ops 4 y se nos vienen cosas gordas encima. Luego, eh, está un reto hablando sobre nuevas mecánicas en los zombies y confirmadas tendríamos las siguientes. Nos dice que los jugadores tendrían una opción para cambiar el arma de inicio de partida. Antes de continuar, ¿vale?, con esto, porque sé que a muchos os puede, os puede, os puede alarmar, eh, no os asustéis, ¿vale? O sea, Treyarch nos va a dar los mapas, eh, sin modificar, los mapas tal cual ellos los han querido hacer, pero luego, como ya sabéis, tendremos una opción de custom mutations, de mutaciones customizadas que serán, por así decirlo, partidas privadas, partidas personalizadas nuestras, las cuales podremos modificar absolutamente todo. Y aquí, pues, nos dicen unos cuantos ejemplos de lo que podremos modificar. También ya esto lo confirmamos, ya se dirijo, ¿de acuerdo?, podremos modificar una partida a nuestro antojo y guardar, por así decirlo, esa partida con un código y a partir de ese código, pasándolo a diferentes personas, eh, la gente se podría, por así decirlo, descargar ese código y descargarse esa partida customizada que tú has creado. Es decir, atentos porque Black Ops 4, y sabremos más cosas más adelante, se viene con un montonazo de cosas customizables, eh, modificables, partidas de todo tipo y, y de verdad os digo, o sea, atentos porque puede ser una pasada. Bueno, como decía, nuevas mecánicas de las que estábamos hablando serían una, comenzar con el arma que nosotros queramos, el arma de inicio podremos cambiarla y en lugar de empezar con una pistola, pues yo que sé, empezar con un AK-47, me lo invento, ¿de acuerdo?, pero podremos cambiar el arma con la que empezamos. Luego nos comentan que los jugadores podrán seleccionar su propio equipo especial antes de comenzar y que también podremos elegir en qué zona del mapa empezar, o sea, esto, esto es una, esto es una pasada, es decir, por ejemplo, o sea, esta última opción, ¿de acuerdo?, la opción de escoger en qué zona del mapa empezar, ya, o sea, para empezar nos da millones de posibilidades, ¿por qué?, pues porque tendríamos no doors en la sala que quisiésemos, o sea, podríamos hacer, como digo, no doors en cualquiera de las salas que nos diese la gana, eso para empezar. Y referente a lo de que, bueno, pues podremos seleccionar nuestro propio equipo antes de comenzar, se refiere a que podremos seleccionar qué armas queremos que aparezcan en la caja, qué armas queremos que sean las de la pared, podemos poner, por ejemplo, si nos da la gana, eh, un solo arma de pared, yo que sé, lo mismo de antes, me lo invento, tenemos el AK-47, pues ponemos que todas las armas de pared sean el AK-47, o sea, se podrá hacer esto, o sea, por esto os digo que, que, o sea, es una pasada lo que se nos viene con esto de las Crystal Mutations, es demasiado grande, o sea, tenemos, eh, por así decirlo, modificaciones infinitas, ¿no?, cada partida puede ser infinita, porque, es que solo modificando una cosa ya puede cambiar toda la jugabilidad de ese mapa, y esto es lo que de verdad me apasiona de este Black Ops 4, que por fin han hecho caso a lo que llevamos pidiendo tanto tiempo. Y se está viniendo algo, como digo, repito, por quinta vez, muy gordo. Nos dicen que podremos seleccionar el arma especial mientras jugamos, esto no lo termino de entender, porque pone mientras jugamos, es decir, si hacemos una traducción literal, sería que, eh, si estamos, yo que sé, en mitad de ronda 40, podremos cambiar el arma especial del mapa y decir, vale, pues ahora quiero usar la Thunder, o ahora quiero usar las Liquifier, no lo sé, pero es curioso, y en todo caso, aunque no fuese así, vale, eh, prácticamente nos están diciendo que las armas especiales regresan todas, o sea, que tendremos todas las armas especiales, y por ejemplo, podremos escoger si en el mapa de Blob Talks de Death, que la arma especial es la Blandergat, queremos la Thunder Gun, pues, pues ponerla, o si queremos el Scavenger, pues, pues ponerlo, ¿no?, que nos habrán modelado todas las armas especiales de todos los juegos y podremos usar la que queramos, y esto, como digo, también está muy interesante, sobre todo también porque, por ejemplo, nos gustaría saber si en los mapas nuevos, de la historia nueva, podríamos meter la Thunder, ¿no?, y jugar en uno de esos mapas con la Thunder, o jugar en uno de esos mapas con las Liquifier, o cualquier otro arma, eh, antigua especial de Zombies, como digo, muy interesante. Otra de las novedades es que nos comentan que podremos escoger los Vapor Perks y las ventajas que queremos usar en el mapa antes, eh, de empezar, y también dónde las queremos. ¿Qué son los Vapor Perks? Pues los Vapor Perks son las nuevas ventajas, tranquilos, no os asustéis, ¿de acuerdo? Estos son ventajas, eh, como las conocemos hoy en día, Titanes, Piccola, Doble Tiro, Electric Cherry, eh, Stamina, etc., ¿vale? O sea, todas las ventajas, pero esta vez serán vapores, y está siendo un meme esto, porque la gente está haciendo que si memes de vapeadores y tal, un saludo al señor Nanocubo Pua desde aquí, que es el gran jefe de los vapeadores, y, y, pues eso, es curioso, porque como digo, al parecer, las bebidas, en lugar de, pues eso, de ser bebidas, de tomárnoslas bebiendo, serán, eh, serán humos, serán vapores que tendremos que inhalar o tragar, vapear, no sabemos cómo, cómo va a ser, pero son, son vapores, o sea, es humo, literalmente, ¿no? Y aquí, 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 aquí diremos, o sea, no me sale la palabra, eh, bueno, básicamente, eh, que, podemos comprar titán en forma de humo, en lugar de en forma de bebida, y, de verdad, muy curioso, me llama mucho la atención esto también, lo que no sabemos aún, o bueno, realmente sí que sabemos, pero, eh, está un poquito puntilloso por ahí el Season Blander, es si esto se va a aplicar en Blood of the Dead y Clash Effect, supuestamente en Blood of the Dead y Clash Effect continuarán siendo bebidas normales, como todos las conocemos, esto solo se aplicaría para los mapas de la nueva historia, esto de los Vapor Perks, y enlazándolo también a los Vapor Perks, nos dice que tendremos más de 10 diferentes, entre cuáles escogerlas y hacer nuestras propias combinaciones, al igual que antes, podremos escoger, por ejemplo, qué bebidas o qué ventajas queremos en cada uno de los mapas, podremos cambiar las ventajas, cambiar las de posición, eh, meter otras que no estaban, y esto es muy curioso también porque podríamos jugar, por ejemplo, un mapa sin ventajas, o sea, podemos sacar todas las ventajas de Blood of the Dead y hacer un reto sin ventajas, o hacer un reto solamente, eh, con Dr. Chungo, quitando todo lo demás, ¿no? Y, y de verdad, o sea, está muy curioso esto también como forma de customizable. Y ya para finalizar, obviamente, lo que estamos comentando, nos dice Jason Blander y recalca muchísimo, o sea, esto es algo que, que recalca, que recalca, perdón, un montón, es que el juego, eh, este Call of Duty Black Ops 3 es el juego más profundo y personalizable de todo Zombies, que podremos escoger cómo queremos ser y escoger cómo queremos que sea la partida, o sea, podremos modificarnos a nosotros, nuestro equipo, nuestra forma de comenzar, nuestra apariencia incluso, y que también podremos escoger cómo queremos que sea cada una de las partidas. Se viene algo enorme, o sea, enorme, 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 con el tema de las Custom Mutations, con las partidas customizadas, y, como digo, o sea, ahora mismo no puedo tener más hype, o sea, tengo muchísimo más hype por esto, que no por los mapas que van a salir, que realmente también es algo gordo, o sea, van a salir cuatro mapas de Zombies totalmente, desde, desde inicio del, del juego, y sí, tengo muchas ganas, estoy muy hypeado por eso, pero de lo que más ganas tengo es de empezar a hacer mis paranoias, o de empezar a crear mis partidas, que si esto por aquí, que si esto por asá, hacer mis propios códigos, pasaroslos a vosotros, que hagáis retos vosotros con esos códigos, y de verdad, siento y creo que esto le puede dar un juego, o sea, enorme, una rejugabilidad tremenda, es decir, que, que, que nos hartaremos de Zombies hasta que salga Black Ops 5, ya, el 6 y el siguiente, o sea, que, que no nos hartaremos de jugar, porque cada una de las partidas que, que podremos crear, será distinta, ¿no? Y, bueno, ya luego, para cerrar este vídeo, para cerrarlo, es que, bueno, en la Comic Con de San Diego, desplegarán más datos sobre Zombies, y posiblemente, ahí sí que sí, veamos trailer, o sea, ahí veamos, 100%, estoy seguro, un trailer tanto de Blood of the Dead, como del mapa de Five, la Comic Con, quizá muchos se estén preguntando, que cuando es, pues es del 19 al 22 de Julio, queda prácticamente un mes, también la tenemos aquí a la vuelta de la esquina, lo malo de la Comic Con, al menos, es que en anteriores años, nunca se había, eh, retransmitido, es decir, había gente que cogía el móvil y con periscope y tal, pues la retransmitía, pero de aquella manera, y mal visto, y tal, y, y no sabemos si esta vez la van a retransmitir, ojalá que sí, ojalá que le retransmitan, y podamos hacer aquí un directo, eh, como el de, como el de ayer, que de verdad, o sea, ya, eh, quitando esto, o sea, estoy súper agradecido con todos vosotros, o sea, más de 500 espectadores simultáneos, o sea, hacía, puh, infinidad de tiempo, que no éramos tantos en directo, eh, el récord creo que fueron 540 como del límite, o sea, de verdad, o sea, estoy súper agradecido, increíble con todos vosotros, gente, o sea, es algo, eh, que no me esperaba, sinceramente, o sea, me esperaba ser, pues, más de los, de los que somos normalmente, 150, 200 quizá, pero haber llegado a 540 espectadores simultáneos, o sea, de verdad que no puedo estar más agradecido con todos vosotros, gente, o sea, de verdad, muchas gracias a todos de todo corazón. Y chavales, nada más, este es el vídeo resumen de todo lo que dijo Jason Blandel ayer, en la entrevista, miniconferencia, en un mes esperamos muchas más cosas de zombies, ya esto, esto ya es una carrera, desde la revelación de Black Ops 4, va siendo pim, pam, un mes una cosa, un mes otra, un mes otra, y después en agosto, ese, ese, la, la Gamescom en Alemania, o sea, que más cosas sabremos, y ya, pues, luego en octubre sale el juego y lo podremos tener en nuestras manos y darle caña a tope. Así que nada, chavales, espero que os haya molado este vídeo, que os haya servido de información, de utilidad, si es así, reventad el botón de like, suscribiros al canal si no estáis suscritos, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!